Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Tenemos en la agenda, está previsto que este taller lo estaba dando Beatriz Busaniche, de Argentina de Vía Libre, sin embargo Beatriz tiene un problema de salud y en este momento está en Colsanitas, no es grave pero no hay forma de que se pare en el escenario. Un poco para de todas formas aprovechar este espacio y hablar del tema eje que nos convoca que es libertad de expresión y activismo, le he pedido el favor a último momento a María del Pilar Saenz que es una de las activistas de Red para Todos, que haga una charla y una conversación con ustedes sobre estos temas de libertad de expresión y activismo. Primero que nada del área de social media, un agradecimiento muy especial a Pilar por pararse aquí en cinco minutos a contarnos lo que ha sido el tema de activismo, libertad de expresión desde el colectivo Red para Todos y en su experiencia pues de estos últimos meses ayudando en el manejo de redes sociales y demás de las discusiones que se han dado en Colombia en torno al tema de derechos digitales. Los dejo entonces pues con María del Pilar y esperamos que la acompañen en este ejercicio de espontaneidad. Muchas gracias a todos. Gracias Carolina, Maritza. Un poco, pues no sé, están todos dispersos, si quieren nos agrupamos un poquito más o nos vamos así, no importa. Un poco lo que les dijo Carolina, o sea, me dijeron hace 20 minutos que preparara algo efectivamente para hablar sobre el tema y lo que voy a hacer es aprovechar como la última experiencia que tuve montando efectivamente algo como una campaña para redes en la parte de activismo que fue justamente la semana pasada en la Churlat, que es el último, la última palabra que aparece ahí dentro de la presentación. Un poco para hablar en general de qué es la idea de activismo por libertad de expresión en la red y por qué se vuelve tan importante la red, entonces voy a hacer una introducción de por qué efectivamente la red funciona como nuevo espacio público y como esto tenía efectivamente la forma de taller, entonces la idea sí es mirar o por lo menos nombrar buena parte de las herramientas que uno como activista puede utilizar y cómo efectivamente algunos los han utilizado y generar algunas preguntas a partir de las cuales pues vamos a estar dialogando durante esta hora. Entonces, uno, perdonarán efectivamente la improvisación, dos, bienvenidos, tres, todas las preguntas son mucho más que bienvenidas, son completamente permitidas porque la idea es establecer más un diálogo, pero arranquemos. Entonces, lo primero es hablar efectivamente de que internet es un nuevo espacio público, ¿por qué razón? Porque todos nosotros de una u otra forma y más acá presentes en campus, todos tenemos una participación activa en la red, entonces si yo les pregunto a todos los que están acá si tienen correo electrónico, ¿quiénes no tienen correo electrónico? Eso está en blanco. ¿Quiénes tienen Twitter? ¿Quiénes usan Facebook? ¿Quiénes conocen, por ejemplo, otra red que se llama Idéntica? Ahí ya somos más poquitos, pero de eso vamos a hablar tal vez. ¿Quiénes participan de listas de correo, por ejemplo? Entonces, todas estas son efectivamente herramientas que hacen o que permiten que uno tenga también una vida en la red, o sea, que uno se relacione con otros y también que uno empieza a ejercer derechos que uno tenía como ciudadano también en la red. Entonces, la red, internet, se vuelve un nuevo espacio público. Para los interesados en el tema, tal vez una de las declaraciones más interesantes es hablar de la declaración que se hizo en 1996, que es la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Para los que no la conocen, podríamos ponerle acá una búsqueda pequeñita, a ver si me lo deja mostrar. En 1996, justo cuando se estaba empezando la… ¿Habrá algo que no sea… ¿Explorer? No. 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 Eso. Esta no es funcionario. La declaración de independencia del ciberespacio es una declaración que se hizo en 1996. Está viéndose terrible la proyección. La buscan. Es muy fácil. Yo tal vez voy a poder decirles un poquito como de qué va. En 1996 está en auge, digamos que está la primera expansión de internet en los países industrializados y también a la par que empieza internet a masificarse, empiezan también los gobiernos y algunos intereses de corporaciones a decir efectivamente, bueno, esta cosa cómo la vamos a regular. Venimos desde la pelea desde el 96. Entonces en el 96 se hizo una declaración que fue esta declaración de, miren, internet es un nuevo espacio, internet efectivamente está configurando algo que vamos a llamar el ciberespacio, un espacio que no es físico, un espacio que está más allá de las fronteras de los países, un espacio donde todos nosotros estamos tomándonos y construyendo una serie de libertades y formas de interactuar. Señores del gobierno, por favor no se metan con esto, esa fue la declaración, palabras más, palabras menos. La estoy parafraseando tranquilamente, pero la esencia es decir, estamos construyendo un nuevo espacio, un nuevo espacio para la participación, un nuevo espacio para construir también territorios, un nuevo espacio donde podemos comunicarnos, un nuevo espacio que nos permite ser ciudadanos y influir como ciudadanos, señores de los gobiernos, por favor, permitan que este espacio se consolide, no lo regulen antes de entenderlo, dejen que nazca de la forma como nació, libre, no molesten mucho. Eso es más o menos en el 96. Y si ustedes ven desde 1996 hasta hoy, lo que ha ido pasando sistemáticamente es que cada vez más los gobiernos y los monopolios han querido efectivamente ejercer control sobre lo que pasa en Internet. Entonces tenemos, y ayer Beatriz lo exponía un poco, la forma como ha ido evolucionando, tenemos una serie de normatividades que van efectivamente a alterar la forma como nosotros usamos Internet. Entonces empezó también justamente un año después de esta declaración o en el mismo año de esta declaración, cuando en Estados Unidos se instauró la DMCA, Digital Millennium Copyright Act. DMCA se vuelve una regulación que va a ser completamente nociva en mi forma de verlo para Internet. ¿Por qué? Ahí está, Digital Millennium Copyright Act. Básicamente lo que hace el DMCA es regular la forma como las empresas prestadoras de servicios de Internet interactúan con los usuarios y efectivamente ponen una serie de condiciones sobre el tipo de material que puede estar en la red. Entonces, ¿todos han navegado por YouTube? ¿Todos alguna vez han encontrado este video no lo puede ver en su región? Este video no lo puede ver porque tiene problemas de derecho de autor? O este video ha sido eliminado de YouTube porque tiene efectivamente una disposición legal que lo impide o tiene efectivamente una querella por normas de DMCA. Ese es este DMCA. Ese DMCA sale a la par prácticamente de la declaración de independencia del ciberespacio. Sale un poquito después. Y fue la primera norma así fuerte para efectivamente un poco regular lo que iba a pasar en Internet. Estamos en el año 96. Estados Unidos está en toda su expansión comercial. Y entonces lo que empiezan a funcionar son una serie de tratados de libre comercio que se empiezan a firmar con los otros países. La cola de todo eso es lo que pasó este año con Ley Lleras 2 acá en Colombia. Que es simple y llanamente poner esas mismas reglas que están en DMCA a funcionar vía tratado de libre comercio para el caso colombiano. Y eso fue básicamente lo que se aprobó hace unos meses. Entonces estamos regulando efectivamente nuestra forma de estar y de ser en Internet. ¿Listo? Eso es como lo primero. Igual que hay regulación, entonces los espacios públicos hay regulación, pero también en este nuevo espacio público pues está la regulación. Cada vez hay más regulación, pero también el hecho de que tengamos un espacio público permite que hagamos algunas acciones. Entonces para todos es conocido que si hay un problema así gigante acá en Colombia o en Bogotá, una de las reacciones es pues salimos y nos tomamos la Plaza de Olívar. Y se hace una manifestación y se hace marcha, protesta, bla, bla, bla. Se toma la plaza y efectivamente es una forma de protesta ciudadana. ¿Qué pasa con este tipo de protestas cuando se llevan al campo de Internet? Entonces lo que uno ha visto en los últimos 10 años es que efectivamente hay un auge de movimientos que nacen desde Internet y que empiezan a movilizar personas en relación con cosas que nos interesan, que pueden tocar fácilmente el tema de política pública. Por ejemplo, pues tuvimos el caso de Ley Lleras 1, de Ley Lleras 2, pero también uno podría contar, por ejemplo, en Colombia el caso de la Mane o el caso de lo que están haciendo acá mis amigos que están justo al frente recogiendo firmas para la contrarreforma. Porque efectivamente son temas que nos van a ocupar a todos y que vemos en Internet una forma de poderla utilizar para hacer este tipo de discusiones. Bueno, entonces Internet es un nuevo espacio público. Y entonces si uno va a plantearse efectivamente, si vamos a plantearnos efectivamente cómo podemos utilizar Internet de alguna manera para también expresarnos y en un movimiento de activismo, porque esa es la idea, entonces tendremos que pasar por algunas preguntas que se vuelven fundamentales. Entonces, algunas de esas son estas. ¿Cuáles son los medios que utilizamos y por qué utilizamos estos medios? Yo ahorita les preguntaba si todos teníamos correo electrónico. Todos tenemos correo electrónico y mover campañas por correo electrónico se ha vuelto algo muy popular. Entonces, a uno le llega el correo donde efectivamente le dicen, firma la campaña para salvar las ballenas en Groenlandia y uno le llega la información por correo electrónico. O uno mismo envía correos electrónicos con información que uno piensa que es bueno que otros tengan. O sea, presentaciones sobre las problemáticas en elecciones en el país o cifras sobre los datos de corrupción o cualquier cosa. ¿Cuáles medios utilizamos nosotros? Y una de esas relaciones que se vuelven cada vez más importantes es que los medios que importan ya no son solamente los medios tradicionales. Es decir, uno ya no solo se informa mirando la prensa, mirando el espectador, mirando el tiempo, mirando la revista Semana, por decir algo, sino que también hay otros medios. Entonces, uno dice, por ejemplo, en Colombia es muy importante, si uno está analizando temas de política, la silla vacía. Pero la silla vacía no es un medio de publicación en físico que yo vaya y compre el periódico. No es, es un medio digital. O uno cada vez más se entera de lo que pasa por Twitter o por Facebook. Entonces, cada vez nosotros estamos usando más medios que son no tan controlados, donde todos participamos. Y eso es crucial entenderlo. ¿Cuáles son los medios que nosotros podemos usar? O sea, ¿cuántos de nosotros acá han podido tener, no sé, un artículo en el tiempo, en el espectador? A mí, si acaso, me hicieron una entrevista para la revista Semana y sacaron dos frases que yo dije. Pero, efectivamente, si uno mira la cuenta de Twitter de los que están acá, permanentemente uno está opinando, pasando información, escribiendo cosas, generando opinión. O uno está pasando la información de otros y la está retuiteando. Y efectivamente son medios que nosotros usamos. Ahora, si uno mira efectivamente la red, la red cada vez más se vuelve un mecanismo de participación ciudadana. Y lo voy a poner en el ejemplo, el último ejemplo en Colombia es todo el problema de la reforma, de la contrarreforma ahorita. Entonces, tuvimos una reforma a la justicia, cuando por fin nos enteramos de cuál era el texto, los ciudadanos de a pie decimos, esa vaina es terrible, es mortal, es la mata de la impunidad para los congresistas, para la gente de altas cortes, esa reforma como quedó no sirve. Y lo que hacemos es movilización ciudadana para decir, oiga, esa reforma no va. Ahorita hay movimientos llenando firmas efectivamente para impedir, para hacer revocatoria de esa reforma que ya se aprobó en el Senado y en el Congreso. ¿Cómo se efectivamente logra armar ese movimiento? En este caso, a través de las redes sociales. Y efectivamente internet se vuelve un nuevo espacio donde la participación es posible. Digamos que en ese caso va de parte de los ciudadanos inconformes con algo que está pasando. Pero uno también puede ver casos muy interesantes de parte del gobierno pidiéndole a uno que participe y dé su opinión. Entonces, no sé si ustedes estuvieron pendientes, el plan de desarrollo de Bogotá efectivamente tenía página en internet y uno podía votar por proyectos y presentar propuestas. Y ahí ya no es uno de ciudadano diciendo, por favor, escúchenme, yo no estoy de acuerdo. Sino el gobierno, en este caso local, diciéndole a uno, oiga, opine. Este espacio es para que usted también lo construya. Entonces, efectivamente la red nos sirve para esto. Ahora, ¿cómo potencia la red efectivamente formas de participación ciudadana? En la medida en que la red es un lugar donde toda la información puede fluir de forma un poco, no sé, viral, es la mejor palabra de decirlo, efectivamente potencia la comunicación hacia afuera. Pero la red, a su vez, también nos permite a nosotros encontrarnos. Y en la medida en que nosotros somos capaces de estructurar redes dentro de la gran red de internet, también nos consolida procesos que son internos. De eso, tal vez, ahorita les muestro un par de ejemplos más adelante. ¿Y por qué tiene sentido pensar acciones en red? Porque efectivamente es el primer lugar al que nosotros podemos acceder fácilmente. O sea, si yo quiero hacer una protesta sobre un tema que me ocupa, es muy difícil arrancar con hacer una propuesta y convocarnos todos a la calle y armar una marcha. O sea, armar una marcha es un proceso que le toma a uno meses, desde pedir los permisos de circulación y organizar a todo el mundo y convocarlos y que vengan y que efectivamente se puede hacer. Se puede, pero ahora es muchísimo más fácil empezar desde las redes y tal vez después sí llegar efectivamente a la calle cuando es necesario. Pero efectivamente la red nos potencia. Ahora, un tema que está importante ahí, de cuáles son los medios que usamos y por qué. Entonces, les comentaba de los tipos de medios. Hablamos, por ejemplo, de redes de micrologging como Twitter. Pero no solamente existe Twitter, hay otras. Les nombré una que se llama Idéntica. Y esa es terriblemente importante porque se mueve desde el campo de software libre y es una red que uno podría tener un poco más de autonomía que Twitter. Si ustedes han seguido la idea del uso de redes sociales, se habrán encontrado hace unos meses con la noticia de que Twitter podía efectivamente ser censurado por algunos gobiernos y que si algunos gobiernos le pedían a Twitter que omitiera mensajes que tenían ciertos tipos de palabras o que hablaban sobre ciertos tipos de temas, en algunos países eso se hace. ¿Cuál es la alternativa? O sea, porque ahí estamos usando un medio que masivamente lo utilizamos para comunicarnos, pero si por una regulación nos quitan esa posibilidad de utilizarlo, ¿qué nos queda? Pues nos quedan los mismos medios, pero no necesariamente Twitter que es de una corporación, sino que podemos utilizar otras redes de micrologging, por ejemplo, Idéntica. Entonces, uno tendría que pensar también en alternativas. Si, por ejemplo, uno tiene problemas con los términos y condiciones de uso de Facebook, si alguien los ha leído con seriedad, sabe que uno básicamente pierde los derechos de prácticamente todo lo que ponga ahí. O sea, las fotos que uno suba a Facebook ya jamás van a volver a ser tuyas. Facebook puede publicarlas para hablar sobre lo que han estado haciendo porque uno le cede sus derechos. Entonces, uno diría, tenemos alternativas y la respuesta es sí. O sea, uno podría utilizar una red incipiente como la de N-1 o podrían haber otras. Hay motores de él que le permiten a uno armar sus propias redes sociales. Hay alternativas. Eso es muy importante decirlo. Y por eso, una de las cosas que uno debería pensarse como activista es cuáles son los mecanismos que uno utiliza y por qué. Hay todo un movimiento que va del software libre, de la cultura libre, de las tecnologías libres y abiertas, que efectivamente ha peleado también desde los noventas, porque efectivamente tengamos alternativas que sean independientes a las grandes compañías, a los monopolios, a las corporaciones. Entonces, hay que estar pendientes de eso. Hay que pararle bolas a esa parte y efectivamente empezar a utilizar cada vez más esas alternativas, construirlas, fortalecerlas, tenerlas en cuenta. Ahora, de la parte de estructura de las formas de participación y su impacto, una de las cosas que es más importante pensar en términos de la estructura de Internet, es que la estructura de Internet es distribuida. No hay una única fuente de información, todos somos fuentes de información y en esa medida todos también podemos replicar la información de otros. El hecho de que la estructura que nosotros tenemos de Internet sea anoral y sea distribuida, nos facilitan las acciones. En la medida en que si alguien entra a censurar un lugar, por ejemplo, pueden haber múltiples lugares que repliquen la información de ese sitio original. Y les pongo un caso que fue muy sonado hace año y medio, que fue el de Wikileaks. Wikileaks, cuando efectivamente se dieron a conocer los cables diplomáticos de Estados Unidos, lo que se hizo en ese momento fue, la respuesta de Estados Unidos y de las corporaciones que se veían afectadas por la información que se hizo pública, fue cerrar el acceso a Wikileaks. Cerraron el, quitaron el dominio, o sea, denegaron el dominio, quitaron toda la forma de comunicarse con la página. ¿Y qué pasó? Como es Internet, como efectivamente se puede replicar, lo que pasó es que la información que estaba en Wikileaks, el sitio de Wikileaks, te dijo, oigan, nos están atacando, efectivamente no vamos a mantenerlo, necesitamos espejos. En un día, habían ya más de mil espejos, páginas espejos que tenían exactamente la misma información de la página de Wikileaks inicial, a la cual uno podía acceder desde otros lados. Y si eso fue en un día, pues imagínense lo que iba a pasar de ahí en adelante. Entonces, no tiene sentido los bloqueos a una sola página, si uno las puede replicar en otras. Y ahí cobra muchísimo sentido la posibilidad de tener una red, constituir una red, ya no solo la de computadores, sino también la de personas que están pendientes sobre temas, que se comunican entre sí y que pueden tomar una acción conjunta, que no va y que no parte de un solo sitio, de un solo lugar. Está distribuida y por lo tanto es mucho más difícil de cerrar de alguna manera. Ahora, cosas que hay que tener en cuenta pensando en esta idea del activismo digital, y por eso va a pasar rápido porque es de un texto de hace, del 2003, pero sigue vigente. Y es cosas que uno puede hacer, cuestionar el orden discursivo y comunicativo a través de tácticas de simulación, subversión, oposición y desplazamiento. Cada una de estas significa algo. Por ejemplo, simulación. Si yo digo en un escenario posible va a estar sucediendo esto. Los otros, es posible que me entiendan cuál es mi problema con lo que está pasando. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan del bloqueo que se hizo en contra de SOPA hace unos meses, que fue básicamente Wikipedia, incluso Google y otras páginas web, incluyendo por ejemplo nosotros acá en Pequeñito, Red para Todos, el blog de muchos de los activistas que estamos acá, que efectivamente se fueron a negro, protestando por una ley que era la de SOPA. En ese caso, lo que decía la página de Wikipedia en inglés, la página principal, lo que decía era, esto es lo que va a pasar con los artículos si no paramos esta ley. Es una simulación de lo que podría estar pasando. ¿Listo? Ahora, subversión en términos de efectivamente saltarnos algunas de las normas que podría haber, oposición cuando uno efectivamente dice este sitio está en contra de y estamos ejerciendo nuestra acción política en contra de algo y desplazamiento en la medida en que uno efectivamente centra la atención sobre alguno de los temas que a uno le interesa. Entonces, digamos que son formas de hacer cosas. Ahora, hay posibilidades también de hacer socialización y liberación de saberes y técnicas como fuentes primarias del poder social, que es en parte lo que hace que yo esté parada acá. O sea, todas las charlas que se dan, todas las puestas en circulación de los manuales de uso de nuevas herramientas, todas las socializaciones de lo que está pasando, apunta efectivamente a poder hacer eso. Que más personas se enteren de lo que está mal, de que hay alternativas, de que hay otras formas de hacer las cosas o que hay problemáticas que efectivamente podemos cambiar las cosas si nos unimos, que hay medios efectivamente que están pendientes de las cosas que están pasando y que eso nos permite efectivamente hacer una incidencia como ciudadanos. Y si uno abre, si es la tercera, que va con apertura de canales de comunicación participativos, horizontales, redes sin centros de recombinación y conexiones de experiencias y métodos, que va efectivamente es a poder armar la red de nosotros como humanos que nos interesan ciertos temas. Si nosotros no somos capaces de comunicarnos entre nosotros y efectivamente formar lo que uno llama un enjambre, estamos fritos, porque entonces termina siendo la acción de uno y no la acción de todos, que efectivamente es mucho más contundente que cuando solamente hay una persona teniendo un cartel. ¿Listo? Estas son formas del activismo digital. ¿Les dije que íbamos a hablar de algunas herramientas? ¿Estas son algunas? Óigame, es una plataforma que es semejante a Abad o a Change, que le permite hacer a uno cadenas de correos, campañas para envío masivo de correos o para recoger firmas. ¿Cuál es la ventaja de Óigame sobre las otras? Óigame, yo conozco a las personas que lo desarrollan y son activistas como uno, no hay detrás corporaciones que usen los datos de uno después para otra cosa. Y tener esa garantía es algo bueno. Entonces, yo utilizo Óigame, por ejemplo. Ushahiri. Ushahiri es una plataforma que también es software libre para hacer geolocalización de eventos. En el caso colombiano, tal vez el lugar que fue central de Ushahiri fue para poder actuar en el momento en el que hubo toda la emergencia por inundaciones. Cuando se va a actuar por inundaciones, una de las informaciones que se necesita es saber efectivamente cuáles son los lugares que están siendo afectados en tiempo real y tener datos sobre la afectación. Eso implica un trabajo cartográfico importante. Saber dónde pueden estar o no los refugios, saber dónde hay problemas y cuáles son inmediatos. Y no hay nadie que lo sepa mejor que la gente que está allá. Uno desde Bogotá no se entera que hubo inundación en La Mojana, a menos de que haya alguien en La Mojana que le diga a uno que hubo inundación. Y en esa medida tener una herramienta como Ushahiri, donde las personas pueden reportar su problema, se vuelve vital. Entonces, este tipo de herramientas que le permite a uno situar un problema geográficamente y efectivamente que sean los ciudadanos los que lo reporten, se vuelve importante para campañas, para hacer seguimiento en elecciones, para hacer seguimiento en situaciones de crisis humanitaria y demás. Es supremamente interesante. Mumble, que es este de acá, le sirve a uno para hacer comunicaciones entre varios teleconferencias, conferencias de audio, entre múltiples personas y es una red que es también libre. O sea, el software que está ahí es software libre también. Con tal de que eso me garantiza que yo puedo saber si efectivamente me están o no chuzando la conversación, quiénes están metidos ahí. Y no es Skype, que es una plataforma cerrada, donde yo tengo menos oportunidades. Yo podría efectivamente grabar la conversación, saber quiénes están. Yo podría dejar conversaciones abiertas con otros para participar y mirar efectivamente qué es lo que opinan varios. Es una plataforma muy interesante, que además también tiene un chat. Etherpad. Etherpad. Si no lo conocen, búsquenlo. Para mí es la mejor herramienta para hacer construcción de textos colaborativos. Hay varias versiones de Etherpad. Entonces hay Piratepad, Piratenpad, Open Etherpad. Hay muchos PADs. ¿Qué es lo central de Etherpad? Etherpad le permite a uno hacer documentos de forma colaborativa con otros en línea en tiempo real y guarda el historial de cada una de las letras que uno escribió. Y uno podría efectivamente hacer el seguimiento de qué pasó con el documento entre varias personas, construir el documento para al final ya tener un texto que pueda ser publicado en otro lado. Y efectivamente en la medida en que permite que 10, 20 personas entren a trabajar en el documento sin necesidad de tener un registro previo, sin necesidad de abrir una cuenta o tener una cuenta asociada con esos documentos, es buenísimo cuando uno necesita hacer construcciones colaborativas. Goteo. Goteo es una plataforma para hacer close funding, que es buscar dineros dentro de la comunidad extensa de internet para proyectos particulares. Eso es Goteo. Entonces, si uno tiene una muy buena idea que necesite financiación, uno puede efectivamente escribir a Goteo la idea y si cumples los requisitos que ellos piden, se publica y efectivamente uno puede usarla para recoger fondos para cosas. El último caso que es así súper interesante de lo que se está haciendo en Goteo en términos de activismo, no de proyectos, pues hay todo tipo de proyectos en Goteo, pero digamos que uno de los de activismo que a mí me encantó es que están recogiendo plata en España para judicializar, para ponerle una demanda a los de Bankia, que son básicamente los que quebraron España. O sea, todo el problema de la banca española, uno de los actores más importantes ha sido Bankia. Entonces, necesitan fondos, efectivamente, el grupo de accionistas para poderle clavar una demanda al director de Bankia. Entonces, la están recogiendo por Goteo. Lo lograron en menos de una semana, 19 mil euros para poder efectivamente instaurar la demanda. Es un caso de éxito y es una forma de utilización de la red para conseguir financiación para un proyecto particular. Twitter y la forma de usarlo efectivamente, ahí se habla de la posibilidad de tener campañas virales, de crear usuarios que sirvan efectivamente para campaña. Acá, conocido por todos, muy reciente el del caso Merlano, del señor congresista que parece que estaba ebrio y dijo que no se tomaba la prueba de alcoholemia, le crearon un perfil en Twitter para renuncia al señor Senador. Ese es un caso, por ejemplo, de utilización de Twitter dentro de campañas de activismo usando un perfil que se vuelve viral. y si uno sigue la cuenta de verano, se da cuenta de que a la semana básicamente ya tenía el mismo número de seguidores que había, o sea, el número de seguidores era igual al número de votantes que tuvo él en elecciones. Y ese es un dato importante porque quiere decir que efectivamente como movimiento social se puede efectivamente ejercer presión con las mismas cifras de los que han sido votados y que están allá en el Congreso supuestamente representándolos. Redes sociales libres, les hablaba N-1, Lorea, de hecho la persona que desarrolla Lorea está por acá en campus. Va a haber un encuentro sobre redes libres viernes y sábado, viernes en la Nacional, sábado en Jatbo, no es acá. Están invitados los que estén, los que quieran aprender un poco sobre cómo configurar una red de forma independiente comunitaria, están cordialmente invitados a este evento. Es buenísima la idea. Y por ejemplo, uno tiene los últimos que es la idea de listas de correo que también le permiten a uno establecer rápidamente grupos de interés y comunicación entre ellos. RedpaTodos, por ejemplo, tiene su lista de correo particular. Ahora, si uno piensa en cuáles son las estrategias ya para la utilización, uno no puede abrirse, o sea, uno no puede sentarse a hacer activismo muy a la loca. Esa no es la idea. O sea, no es, yo quiero hablar sobre tal tema y ya puede funcionar, pero uno se demora mucho en posicionar un tema de esa manera. Entonces, digamos que hay rutas posibles y es lo primero, uno tiene que efectivamente hacer una creación de cuál va a ser la estrategia y un trabajo de investigación previo sobre el tema. Sin eso, no se metan a juntar una estrategia. ¿Por qué razón? Voy a hablarlo desde la problemática que tuvimos RedpaTodos hablando de Ley Lleras 2. ¿Todos conocen lo que fue la Ley Lleras? Uno o dos, regulación de internet en Colombia, más o menos algo. Cuando, una de las cosas que uno ve sistemáticamente de ataques cuando habla con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por ejemplo, es que le dicen a uno, es que ustedes desinforman, en la red se desinforma. ¿Por qué dicen eso? Porque efectivamente en la red también circula información que no es, que no ha pasado por ese primer proceso de investigación y de diseño. Y entonces es muy fácil que uno diga cosas que no necesariamente son ciertas si uno no hace el trabajo de investigación en serio, si no se lo toma rigurosamente. Y en la medida en que circula información falsa, eso confunde y eso puede ser un problema. Entonces, una de las cosas con las que uno tiene que ser juicioso cuando va a montar una campaña en medios es efectivamente informarse del tema. Sí puede ser alón de orejas para muchos, pero es básico si uno efectivamente quiere hacer esta tarea en serio. Ahora, lo otro es hacer un análisis de manera guiada y acá vuelvo otra vez al caso un poco que hemos hecho en Red para Todos. Hacer infografías es muy bueno, o sea, la idea de información guiada es información que al otro le sirva para que efectivamente aumente su conocimiento sobre el tema y que ese conocimiento sea conocimiento lo más veraz posible, que le dé argumentos para que efectivamente pueda ser un divulgador más de lo que está pasando. Construcción de un mapa de alianzas es fundamental, hay que entender que en la red uno no está solo, en el mundo uno no está solo y si uno puede efectivamente hacer alianzas con otros grupos, asociaciones, movimientos que estén trabajando sobre temas similares, muchísimo mejor, porque eso le permitiría a uno trabajar con el otro que está ahí. Construcción de imágenes y piezas comunicativas, eso es algo supremamente importante porque nosotros en la red somos terriblemente visuales, una imagen dice más que mil palabras, una imagen efectivamente le permite a uno hablar de una forma muchísimo más rápido, situar un tema muchísimo más rápido que un texto de una página, entonces generar imágenes, piezas víricas que efectivamente otros puedan distribuir es supremamente importante y finalmente es poner efectivamente todas estas ideas en una marcha en acción. Ponerlas en acción quiere decir hacer el lanzamiento, decir qué es lo que está pasando y hacer que otras personas se involucren y puedan efectivamente plantearse la campaña en medios que llegue masivamente a la mayor cantidad de personas. Esa digamos que es la estructura básica de las cosas que uno tendría que tener en cuenta para hacer activismo. y finalmente no sé yo quisiera que alguien me dijera cómo voy de tiempo no me han dicho yo sigo finalmente quisiera mostrarles cinco minutos listo entonces no se los muestro todos estos son algunos ejemplos de de campañas que han sido interesantes desde el punto de vista del activismo en internet. La primera es muy desconocida para nosotros porque es más en lo que originó de alguna forma parte de la primavera árabe y del movimiento de 15M que es ese de todos somos Khaled Zahid Khaled Zahid fue un joven en España que murió más bien lo mataron lo asesinaron y se armó todo un movimiento en Facebook para denunciar lo que estaba sucediendo. El perfil de Facebook no sé si acá me eso es este él él era Khaled Zahid hay en este momento 232 mil seguidores eso es harta gente y efectivamente están todas las acciones de lo que pasó y de lo que ha pasado alrededor del tema es de los primeros ejemplos así de activismo en red que fue muy importante el 15M y el movimiento de democracia real ya este es uno de los videos efectivos de del movimiento voy a mostrarles muy rápidamente un poquito de lo que pasó no sé si ahí lo alcanzan 31 días la idea es esto desde que arrancó el movimiento el movimiento de 15M y de democracia real ya en España cómo fue efectivamente la evolución de los hashtag y de la localización de estos que le permite ver a uno qué fue lo que pasó en la red entonces ahí empiezan los hitos del movimiento que fue cuando se hizo la primera difusión cuando se tomó la plaza cuando fue el primer desalojo cuando se internacionalizó el tema y lo que uno ve es la interacción que se alcanza a medio ver en el mapa está muy clarito es efectivamente todos los mensajes que se comunicaban y quiénes eran los usuarios que estaban enviando información y en dónde la estaban generando y uno ve efectivamente cómo empieza a transitar por el mundo esta información este fue un trabajo que se hizo de la universidad creo que es de Barcelona haciendo o de Madrid haciendo el seguimiento de todo lo que pasó asociado con el 15M es supremamente interesante lo de Banquia que les contaba del cierre en España hay unos por ejemplo este de bioactivismo es interesante porque es de los casos en Brasil donde se pegan los problemas de desalojo con la creación de ciudad y pues obviamente en parte el blog de nosotros que es el de Red para todos donde uno podría tener un seguimiento de lo que han sido los procesos de la Ley Lleras 1 y de la Ley Lleras 2 acá en Colombia paro ahí esta era la parte de ejemplos y listo y nos vamos para los minutos de preguntas listo no sé preguntas sugerencias lo que les dije eso fue charla de 20 minutos o sea preparando la 20 para darla en una hora no sé si hayan dudas preguntas inquietudes sugerencias alguien que quiera ayudar a hacer cosas se necesitan muchas manos cuando uno está metido en estos temas bueno muchas gracias por su información fue muy valiosa creo que le pusimos atención lo más posible pero el tema es tan amplio tan infinito que realmente bueno los dos ejemplos o tres ejemplos que dio nos da una orientación para hacerle una una inquietud una propuesta más bien tenemos nosotros yo conformo una corporación social grupos generadores de beneficios formamos grupos por cada una de las actividades y todos trabajamos cada uno en nuestra actividad o en nuestro grupo para generar beneficio al mayor número de personas y hacer la meta es hacer también lo que sabemos hacer que interese a todo mundo utilizar los productos o servicios que produce o fabrica o presenta en cada grupo esa es una forma para identificar mejor y formar perfeccionamiento de las cosas porque entre más personas hagamos un producto o presentamos un servicio pues de ahí salen más ideas de perfeccionamiento para que beneficie al mayor número de personas ¿verdad? Entonces concluimos en que ese ejercicio de 12 años que llevamos nos ha permitido crear alguna idea por ejemplo la unión de los cuatro países que conforman la Gran Colombia debido pues al pasado gobierno que se puso a pelear con nuestros vecinos y un ejemplo que tuvimos aquí en Ecuador nos pusieron la banderilla cuando yo estaba ahí con un grupo y venía un grupo de argentinos para irse hasta Caracas y le preguntaron ustedes van por tierra tienen que ir a Caracas pasan por Colombia salen muertos ese fue un banderillazo y de cómo así eso estamos mal tenemos que hacer algo cómo hacer que nuestros vecinos quieran a Colombia amen a Colombia y lo más importante vendan a Colombia entonces de ahí empezamos a unir ideas hasta formar el programa de la Gran Colombia pero ahora surge la necesidad de crear un sistema una página que nos una a todos con un objetivo de ser unidos todos para hacer potencia porque separados cualquiera nos absorbe nos desbarata pero unidos si podemos entonces esa sería la inquietud de que nos gustaría mucho que usted nos asesorara también muchas gracias bueno un poco como parte es como nos unimos o sea se acuerdan que les decía el último la última palabra de mi experiencia desde la Churlap por ejemplo es un encuentro donde estábamos más o menos personas de 12 países que fue la semana pasada en Quito casualmente y parte de la idea es efectivamente conformar redes entre nosotros en temas específicos que nos permitan que haya mayor diálogo entre las personas que somos habitantes de diferentes países no es una idea nueva es una idea que viene desde hace muchísimo tiempo también en otros campos entonces la Churlap por ejemplo específicamente habíamos reunidos personas que trabajan sobre temas de activismo personas que trabajan sobre medios y tecnologías y artistas y ahí nos 70 personas para hablar sobre estos temas y efectivamente funciona pero si uno mira más allá un poco la red como un poco más amplia cuando uno se mete en una temática particular uno también empieza a armar redes con los otros entonces por ejemplo yo no debería estar parada acá debería estar hablando Beatriz y muy probablemente hubiera sido interesante escuchar toda la experiencia también desde lo que han hecho en Argentina pero si uno ve igual la experiencia en Argentina también se puede nutrir de la de acá y nosotros nos nutrimos de la de ellos y al final de cuentas las experiencias no son tan diferentes en su forma en sus contenidos particulares sí porque allá hay una legislación acá hay otra las problemáticas de allá no son tan diferentes de las de nosotros y eso nos permite que en cuestión de forma podamos tener batallas conjuntas por ejemplo lo que se armó contra Sopa o Pipa fue un movimiento mundial el 15M dio paso efectivamente a las manifestaciones del 99% o del Global Change que son manifestaciones globales entonces no estamos tan lejos entonces quienes ponen efectivamente esa delimitación de frontera no somos nosotros entonces en la medida en que nosotros fortalezcamos efectivamente las redes que nos vinculan los lazos que tenemos con otros la forma de crear con el otro documentar nuestros procesos para que a los otros les sirvan lo que estamos usando usar herramientas en común pues como que eso permite dinamizar prácticas y también consolidar procesos que es al final lo que uno necesita empezar a hacer o sea este llamado es de consolidemos procesos listo entonces no seamos tan quedémonos en el evento porque es que el evento son acá campus cinco días de mucha información pero que queda si uno mira por ejemplo segunda palabra que estaba ahí hatbow hatbow es un intento que estamos haciendo de construir un hacker space en Bogotá un hacker space es un espacio físico y virtual también donde hablar de estos temas donde hackear donde efectivamente usar tecnología aprender sobre tecnología y utilizarla en nuestro propio beneficio es un lugar comunitario nosotros nos autogestionamos el espacio del lugar y efectivamente lo que hemos terminado haciendo es tener redes y espacios físicos reales para poder hablar de estas cosas consolidándolo como un proceso no como un evento y eso es fundamental decirlo o sea necesitamos cada vez procesos dinámicas que duren en el tiempo no podemos quedarnos en solamente una campaña efectista de un día o solamente en el evento de un día necesitamos cada vez extendernos más en el tiempo consolidar espacios de encuentro no sé si allá hola bueno ahorita escuchándote bueno sí evidentemente tenemos que llevar las cosas más allá de los eventos pero digamos yo escuchándote que eres como parte de Red para Todos y estando acá representando a Red para Todos y pues sabiendo todos que en algunos no sé horas o en algunos minutos nos va a visitar el presidente Santos entonces yo quería preguntar si iba a haber algún tipo de posicionamiento político porque evidentemente fue durante su administración que y fue a partir de el gestionamiento de algunos de sus ministros que en el congreso a partir de la implementación del TLC se implementó la ley Lleras 2 entonces pues aprovechando el evento y dando pie para que el proceso se continúe a mí me gustaría pues invitarte a ti e invitarnos a todos para los que estemos y estuvimos en contra y aún estamos en contra de lo que se dio en ese momento pues para que hagamos un posicionamiento político en el momento en que él venga de alguna forma utilizando los medios que tenemos aquí pues para sentar una posición para ese tipo de cosas así entrándolo por encima podríamos pensar algo digamos que ahí uno podría aprovechar como todo el ruido y la visibilidad que tiene la red pues ahorita como todos estamos en Campus Party 5 TPSO 5 es un hashtag que está siendo reconocido en redes si lo usamos pegado de yo le pregunto a Santos qué pasa con la ley Lleras qué pasa con internet empezamos efectivamente a mover medios y si alguien le puede hacer la pregunta maravilloso no siempre se puede y entonces recuerdo exactamente hace un año que estábamos acá en el conversatorio de Ley Lleras 1 y en el otro escenario al lado estaba el ministro de TIC estaba efectivamente en su charla y cuando estábamos ahí le dijimos venga acá y no vino y nosotros dijimos es más importante que nosotros sigamos la conversación que irnos a decirle a él no nos cae bien o no nos gusta su política ¿por qué razón? porque lo que estábamos forjando de discusión era efectivamente mucho más interesante para el momento lo que estábamos haciendo pero eso no quiere decir que no podamos hacer esa acción la podemos hacer entonces los invito efectivamente a utilizarlo o sea tenemos un hashtag posicionado que es el de Campus Party CO5 y podemos preguntarle por dos cosas o sea uno las regulaciones en internet Ley Lleras 2 ¿qué pasó ahí? y otro por ejemplo el de la contrarreforma porque efectivamente también es una cosa que nos está afectando y si podemos hacer la pregunta la haremos en algún punto pero no me puedo comprometer a hacerlo porque efectivamente no sé cuáles son las dinámicas ya en ese momento no siempre las dinámicas están favorables a que uno pueda posicionar los temas directamente con ellos y a veces ni siquiera interesa o sea a veces mueve más que todo el mundo sepa a irle a hacer una pregunta que nadie se entere creo que lo lamento ¿hay una? ¿hay una? una María del Pilar buenos días tardes ya muchísimas gracias de verdad que nos abres la mente abro por mí hola sí ya nos abres mucho la mente de verdad que uno sí puede manejar mucha información pero a veces uno no sabe que hay gente activista por muchos lados pensando igual que uno entonces sí toca buscar otras herramientas no solo Facebook o Twitter sino otras herramientas que nos ayuden a nosotros mostrar nuestro trabajo sin tener que utilizar otros medios entonces sí muy valioso me abriste muchísimo la mente y muchísimas gracias nada ya cerrando muchas gracias más bien a ustedes por aguantarme ya se escargo por la posibilidad muy en circunstancias poco favorables con la idea pero sí gracias bueno muchas gracias a ustedes por haber estado acá por mantener la dinámica a los que no sabían el taller lo iba a dar Beatriz Buzaniche de Vía Libre Argentina pero se enfermó y la tenemos recostada entonces ella viaja esta noche manda a pedir mil disculpas pero pues me imagino que también la idea de presentar la experiencia colombiana no deja de ser también muy valioso muchas gracias por habernos acompañado y espero que sigan disfrutando de la programación que les tenemos no olviden que de social media tenemos el desafío que bueno ya cerraron inscripciones pero habrá otros concursos y habrá más movimiento a través de Twitter les vamos informando muchas gracias